Y eso tiene una explicación. Depende mucho de las corrientes para moverse. Es más fácil que con levante podamos disfrutar... ...lo maravilloso y lo delicado que son estos animalitos. El disfrute es el principal motivo para observar y conservar la naturaleza... ...y si descendemos al plano científico... ...seguimos encontrando aspectos que realzan la belleza de estas... ...criaturas que se propulsan por el cálido... ...también en estas fechas, mar Mediterráneo... ...mediante un sistema de sifones para deleite... ...de quienes los ven, y sustento... ...de quienes de ellos se nutren. Solamente verlos ya te inspira, alimentan a determinadas criaturas... ...otras criaturas, por ejemplo, a muchos peces... ...y también incluso hasta los corales. Es uno de los alimentos importantes también de la tortuga lagut. Si los han visto en la orilla de las playas de la Bahía Sur... ...no teman. No es un plantón peligroso, no pica, no tiene células urticantes... ...no es una medusa, ni nada que se le parezca. Si los encuentran, no piensen en plásticos ni pellets... ...tan en boga estos días, están de suerte... ...así que, vívanlo. Con alegría, con alegría. Darle gracias a Dios porque tiene un mar muy rico... ...todavía, que está concentrando este tipo de criaturas.